La idea de la arqueología, el sentido de la arqueología en este marco es reconstruir las sociedades pasadas a partir de los vestigios materiales que quedaron en el terreno. El primer personaje tiene claramente una pipa que siempre es un indicador cronológico en arqueología. Encontramos un enterratorio humano que es muy interesante porque tiene un fechado directo por radiocarbono en hueso y da 9000 años. Sitios Arqueológicos Viernes, 20-30 horas Por TEC TV, la señal de la ciencia